Hola. Bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar del póster de la tercera temporada de Westworld. El libre albeltrio no es libre. Llega una nueva temporada de la serie de HBO. Esta vez en donde los anfitriones con dolores en cabeza, se encuentran en el mundo real. Pero, ¿será real? ¿Qué es real o no en esta serie? No lo sabemos. Pero si tenemos muchas pistas ocultas y la primera comienza en su póster oficial, vemos a un roboto androide de rodillas sobre las arenas del famoso parque en el que nacieron. Pero ese androide, no es un robot cualquiera. Es los engranajes de nada más y nada menos que de dolores, la heroína de los anfitriones, la que intentará liberar a los suyos de la esclavitud de los huéspedes humanos, que tanto la hicieron sufrir. Va decidida a todo para ganar su lugar por su derecho a existir, pero, ¿lo logrará? El póster nos da a entender que dolores va a sufrir, y mucho. Empecemos con los detalles. Dolores se encuentra de rodillas sobre la arena y podemos vislumbrar una ciudad con muchos edificios hacia el fondo. Uno de ellos más alto que los demás. Justamente en medio de donde se encuentra Dolores. ¿Qué tiene que ver ese edificio? Se estarán preguntando. Bueno, tratando de meterme en la cabeza de su creador, Jonathan Nolan, ese edificio podría tratarse de nada más y nada menos que la representación de la Torre de Babel. Esta serie como tantas otras contiene muchas referencias narrativas y visuales a las escrituras bíblicas y este póster no sería la excepción. ¿Qué es la Torre de Babel y por qué atraviesa a Dolores como si estuviera incrustada en ella? La Torre de Babel fue construida por los sobrevivientes del diluvio universal, el cual fue un castigo de Dios por la gran perversión que vivía el mundo. Los sobrevivientes encontraron una gran llanura en la región de Senaar y se establecieron en el lugar. Y los hombres bajo sus palabras de forma textual en Génesis 11, 4, dijeron. Vamos, edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Esto fue mal visto por Dios porque mostraba que los hombres, si lograban concretar dicha construcción no tendrían límites para perpetuarse en el poder y jugar a ser dioses. Fue llamada Babel porque su significado es confusión, lo que usó Dios para dispersar al pueblo y que no lograran terminar la construcción de la torre. Bajando del cielo confundió a los hombres, haciéndoles hablar diferentes idiomas y de esa manera lograr que se dispersaran. Ahora volvamos al entorno de la serie. El personaje interpretado por el actor francés, Vincent Cassel, llamado Serac. El significado de Serac, pináculo, es la parte superior y más alta de un templo o edificio. Palabra proveniente del latín definido como pinaculum, conformada por dos partes, el vocablo pina que significa ala y el sufijo culum que es de carácter instrumental. Nombre con similitud a Senar, la llanura donde se perpetuaron los hombres para construir la torre, esta sería la guarida del antagonista principal de esta temporada. El hombre que busca dolores y quien tiene el control total de la ciudad, que juega a ser Dios. Con su sistema de inteligencia artificial, llamada Roboam. El nombre del hijo de Salomón que tomó el poder después de su muerte. Tal como vemos en la serie, el sistema Salomón 0.06 sufrió un colapso que puso en riesgo el mundo y un nuevo sistema, Roboam, criado por Liam Demse y padre, fue el salvador ante el colapso inminente. Esta historia se irá desarrollando con los siguientes capítulos y tenemos tiempo para hablar más adelante al respecto. En adelantos del próximo capítulo podemos ver a Serac con Maeve. Él le dice que los estaba esperando, tanto a Maeve, como a Dolores y a los demás. Entonces surge la incógnita. Él forma parte del plan de Ford. O su máquina inteligente Roboam predijo dichos eventos y sabe que ganará la batalla. ¿Será humano o Amphriteon? Otro punto del que hablaremos en otro vídeo. Esto recién comienza. Gracias por mirar el vídeo. Si te gustó dale me gusta y suscríbete. Los espero en el próximo vídeo.